Padre Pedro, estoy muy confundida. Fui a una charla de una señora que viene de las Filipinas, muy preparada, y dijo que aunque nos vayamos a confesar y el sacerdote nos perdona en nombre de Dios, el alma queda herida y tenemos que orar y hacer oraciones de reparaciones para que esa alma quede sana. Padre, contésteme, por favor, pues estoy como si me hubiesen dado una apuñalada en el corazón. Gracias, Norma Uliassi. Norma, lo que dice esa señora es teología de la iglesia y no es nada nuevo, pero qué hermoso que tomemos tiempo para aprender y qué hermoso que de vez en cuando algo se nos quede, algo más y podamos aprender algo más y tenerlo como punto de referencia. Sí, cuando uno peca, no solamente pecamos, pero hay una consecuencia del pecado, una secuela del pecado que nos hierve, nos lastima y lastima a todo nuestro ser. Entonces, nos podemos confesar, recibimos la absolución sacramental, pero la consecuencia queda. Es igual, y a mí me gusta mucho esta analogía, de un niño que se portaba muy mal y hacía cosas muy malas. Y el papá un día le dio un puñado de clavos y le dijo, mira, cada vez que tú hagas algo malo, yo te lo voy a decir y tú vas a clavar un clavo en la puerta. Bueno, pues, cada vez que el niño se portaba mal, que gritaba, que se portaba con soberbia, etc., el padre decía, hijo, vaya y clave un clavo en la puerta de ahí de la cocina. Y el niño clavaba el clavo. Finalmente, el papá le dice, mira, pero si haces cosas buenas, vamos a quitar un clavo cada vez, vamos a quitar un clavo cada vez, cada vez que tú ames a tu hermanita, cada vez que tú ayudes a tu mami con la limpieza de la cocina, vas a quitar un clavo. Y así el niño comenzó a portarse bien y a hacer cosas buenas. Y el papá le decía, vaya y quito un clavo, vaya y quito un clavo. Y al final, quitó todos los clavos. El niño se portaba tan bien que pudo quitar todos los clavos. Pero el niño viendo el papá le dice, pero papi, ¿sabes una cosa? No hay clavos, pero la puerta está llena de agujeros. Y el papá le dice, así sucede con el pecado, mi hijo. Podemos nosotros limpiar el pecado del Señor. Nos ha limpiado, nos ha liberado, nos ha vida nueva, pero la consecuencia queda en nuestra alma. ¿Y qué hacer? Pues Juan Pablo II constantemente nos decía, hagan obras de misericordia. Especialmente en el Evangelio según San Mateo capítulo 25, versículo 40, reconociendo que lo que hagamos por el más pequeño lo hacemos por el mejor Señor. Entonces, hacer lo opuesto al pecado, que son obras de amor, obras de misericordia. Y también el Papa constantemente nos está dando posibilidad de enmienda de aquellas cosas que son secuelas o consecuencias de nuestros pecados a través de las formas que se nos presentan para que nosotros podamos quitar esas consecuencias de nuestros pecados. Entonces, es importante que estemos conscientes de esa realidad. Es importante que estemos conscientes también que esto que tú estás diciendo, la Iglesia lo ha enseñado por muchísimo tiempo. Tengamos muchísimo cuidado también cuando vemos a la persona que nos habla sobre Dios, sobre cualquier cosa y simplemente porque nos llama la atención, no creamos todo lo que nos dice porque no necesariamente es cierto. Siempre tenemos que confiar lo que se nos dice a una persona que conoce o al pastor de nuestra iglesia o en fin, ¿verdad? Porque a veces nos dicen cosas que no necesariamente están correctas o de acuerdo a lo que la Iglesia enseña. La palabra que quería decirles se me escapa, pero me voy a recordar para la próxima vez.